Bueno, la idea es, tienes un adolescente en casa, ¿qué haces con él? Eso de por sí ya es algo que nos inquieta, porque el adolescente, hay un libro muy famoso de un psicólogo que se llama Tormenta Cerebral, para referirse a los adolescentes. Entonces, mi idea es cómo les transmitimos a los adolescentes unos valores que nosotros creemos que son importantes y que van más allá de los valores que les enseñan en el instituto, que está muy bien, incluso más allá de los valores que se les enseña en casa y la sociedad en general. Lo digo porque quien tenga un adolescente en casa y sea profesora de yoga, o practique tai chi, o meditación, o reiki, o cualquier cosa, sabe lo imposible que ha sido compartir eso con el chiquillo, ¿no? Porque el joven precisamente está en una edad que lo que quiere de verdad es separarse, individualizarse de sus padres. Entonces, basta que su madre haga yoga para que quiera hacer lo que sea menos yoga, basta que su padre se sienta en facena a meditar para que diga, yo no me siento a meditar, es decir, voy a hacer lo contrario que hagan mis padres. Y los padres intentamos enseñarles precisamente lo importante que es eso, ¿no? De vino en un campamento que se llama Tribu 3.0, en el cual durante unos años fui desarrollando un manual, un manual de trabajo para adolescentes, en el que yo me preguntaba, ¿cómo le enseño todo esto que es muy interesante, y muy importante para ellos, de una forma que lo entiendan como un juego, o una película, o un videojuego, de una manera que a ellos les pueda llamar la atención? Entonces, creé un manual, un manual que yo les cuento una película de que viene del espacio, que viene de unos seres superiores que la baja a la Tierra, que consta de cinco niveles, en el cual ellos van a poder desarrollar poderes, poderes extrasensoriales, ¿no? Pero para ello tienen que ir siguiendo los diferentes niveles. Bueno, el manual lo desarrollé durante unos tres años, lo estuve trabajando, lo he estado poniendo en marcha en los diferentes encuentros del campamento de Tribu, ha sido probado por educadoras, psicólogas, algunos de los ejercicios, profesores de instituto, con los chavales, y es un manual que, aunque cuando lo coges te parece interesante y ves que les podría gustar, no deja de ser un manual de trabajo, aunque tiene una hoja de seguimiento, una hoja de personaje en la que tú puedes ir apuntando tu evolución, aunque tiene un test para que sepas a cuál de los cinco clanes perteneces, aunque está envuelto en magia, pero no deja de ser un manual de trabajo. Entonces yo me dije, ¿esto cómo lo podemos hacer todavía más para que les llegue más a los adolescentes? Más todavía. Entonces me puse a crear una novela, escribí una novela de aventuras que terminé en febrero, que me ha llevado otros tres años de hacer, en la que los protagonistas poco a poco van descubriendo que tienen esas capacidades y van formando una especie de manual, lo suben a la red, bueno, se empiezan a conectar, son de diferentes países, cada uno aprende una cosa, le enseña otras otras cosas. Entonces la idea es que a través de la novela a los chavales les parezca interesante descubrir ese manual. Entonces es una cosa bastante interactiva, porque puedes estar leyendo la novela y mirando en el manual los ejercicios y practicándolos, o puedes estar practicando el manual y después o antes leerte de tirón la novela. Nuestra idea cuando lo saquemos, estamos hablando ya de ver que lo interesante sería que el manual, en vez de venir escrito, fuera una app para móvil. Entonces sería genial poder regalarlo como una aplicación de móvil. Y cualquier chaval se la pueda descargar y tenga su aplicación de móvil con todo el manual de desarrollo, de desarrollo interior para adolescentes, con todo su seguimiento, con sus foros, con todo lo que eso conlleva y luego si quieres, pues leer la novela. Entonces nos metemos un poquito en el manual. El manual tiene cinco niveles. Que yo lo voy a contar ahora, si esto lo van a ver adolescentes, pues les va a quitar un poquito de gracia, pero yo entiendo que en principio sobre todo lo van a ver madres, padres y educadores. Entonces les voy a desvelar un poco lo que hay detrás del manual, ¿no? Porque a los chavales lo que les cuento es que en el primer nivel les voy a enseñar dos cosas muy importantes. La primera es controlar tu mente, cómo focalizar, y la segunda, percibir tu avatar, ¿no? Yo les cuento que tú tienes un avatar. El avatar es una palabra que cualquier chaval conoce. Entonces yo les explico que tú tienes un avatar y que tu avatar realmente es el que controla tu cuerpo, que tu cuerpo físico, tus pensamientos y tus emociones, todo está controlado por un sistema que es el sistema energético, ¿no? Lo que todos conocemos cuando trabajamos yoga, cuando hacemos meditación, cuando hacemos ejercicios de chikud, pero para los chavales se lo disfrazo de película, ¿no? Como avatar. Entonces, dentro del primer nivel, ¿qué metemos? Ejercicios de mindfulness, de atención plena, unos ejercicios muy curiosos con juegos de atender a objetos, a movimientos, a cómo te cambias de mano una cosa u otra, simplemente para focalizar la atención, y ejercicios básicos de percepción sensorial para empezar a sentir tu cuerpo energético. Cosas como, por ejemplo, estos ejercicios sencillos de chikud, desfrotarte las manos y buscar la bola de energía, pues yo a ellos les he metido toda una película de que tú tienes unos guantes, que es tu primera parte del traje, tú llevas un traje puesto, te lo puedes dibujar y el traje se puede activar por las manos, entonces puedes ponerte los guantes, activar los guantes, luego puedes activar las gafas del traje, son unas gafas muy fashion que cada quien las imagina como quiere, que básicamente lo que hacemos es explicarles que hay un punto que es ajna, como bien sabemos, que es el tercer ojo, entonces lo que hacemos es un ejercicio para focalizar en el tercer ojo, y abrir la visión ampliada, pero para ellos todo esto no se lo cuento, a ellos lo que les cuento es que van al tocar en el punto, aparecen unas gafas fantásticas que tú juegas con tu imaginación y te las imaginas, que aparece un casco que si consigues completarlo con cuando tengas experiencia, aparecerá un traje también desde el cual tú puedes manejar la realidad, ese sería el primer nivel, el segundo nivel son ejercicios para controlar las emociones básicas, de estos tiene un desarrollo muy largo, no me quiero entrar ahí porque habría que hacer un vídeo solo para explicar por qué y de qué manera no está hecho al azar, el sistema que he ideado está basado en la psicología y en la medicina china y en las neurociencias, pero es un sistema básicamente de control de las energías, de las emociones básicas a través de movimiento corporal, proyección, gestión de la respiración y frases sanadoras y anclajes, lo que yo lo he basado es en una idea que creo que es mía, creo, digo mía porque todo está en el cielo, pero todavía no se lo ha oído a nadie, y es que se me ha ocurrido que las emociones, sobre todo las emociones distorsionadas como la ira, la tristeza, el pesimismo, la rabia, el miedo, la cuestión es, yo le digo, imaginaros que la ira es una emoción ajena a ti, está por ahí fuera y en un momento te come, yo la visualizo como un gorila, es un gorila verde con dientes de sable que en un momento dado te coge y se monta encima de ti y invade todo tu avatar, invade tu sistema energético y te envuelve cuando una persona está en ira, empieza a pegar gritos, a tirar cosas, entonces yo le explico, no eres tú, es un gorila que estaba por ahí volando y que tu sistema le ha dejado entrar y te ha invadido, entonces te voy a explicar un ejercicio para quitártelo de encima, entonces les enseño unos ejercicios muy sencillos de respiración para ir soltando, para ir soltando, para ir soltando, hasta que el gorila se pueda deshacer y vuelva tu ser, el ser que está ahí, el que tiene la presencia, que es como compensaciones, al gorila le puede un caballo que tiene presencia, la obsesión es un atitón que se envuelve en tu cerebro y lucha contra un búho, es el búho reflexivo que a través de un ejercicio también de Qigong puedes bajar de la cabeza a digerir en el estómago, si le conseguimos explicar a los chavales que esa obsesión que tienes te la puedes quitar de la cabeza porque tú tienes una energía de un búho que puede luchar y comerse a la serpiente y tú le ayudas con visualización y un ejercicio, puede bajar, puede bajar esa obsesión y digerirla, digerirla porque la obsesión es de bazo, de bazo estómago, entonces la puede digerir y se puede tranquilizar. El miedo, por ejemplo, el miedo es la otra parte de la voluntad en medicina china, entonces el miedo yo le llamo Kyofu en mi manual y es una araña, una araña negra gigante que cuando viene te coge y te paraliza, y te paraliza y no te puedes mover, pero necesitas llamar a Siuro, que es el dragón, es un dragón de agua, de agua porque el agua es donde está el miedo, y donde está la voluntad, entonces es el dragón de la voluntad, entonces hay una lucha, hay una lucha que tú la imaginas en tu cabeza, pero la justificas, frotándote los riñones, que es para activar la voluntad y sacar el miedo, y soltando, con un ejercicio de Chikun, sencillo y proyectando hacia afuera, proyectas la lucha, y cuando ya te sientes mejor, dices, ahora estoy con Siuro, ahora estoy con la voluntad fuerte, y haces un anclaje, son cosas muy sencillas, envueltas en una historia, muy elaborada, para llevar a estos jóvenes, a nuestro terreno, desde el suyo, entonces, como digo, hay un sistema energético, y son como animales de poder, que luchan entre ellos, dentro de ti, entonces las emociones, luchan entre ellas, dentro de ti, y a través de diferentes ejercicios de Chikun, tú puedes, quedarte, en la felicidad, quedarte en la reflexión, quedarte en el optimismo, quedarte en la voluntad, quedarte en la presencia, en la alegría, y eliminar todo eso, ese sería el segundo nivel, el tercer nivel, trabajaríamos los sentimientos, además de, enseño también un escudo protector, enseño cómo trabajar con sentimientos, con ejercicios, de movimiento, gesticulación, por ejemplo, voy a poner los ejemplos, para que lo entendáis, hay un ejercicio, para alguien que se siente, perdido en la vida, que no sabes por dónde ir, siempre, siempre todo el sistema, está muy bien explicado, todo el sistema empieza siempre, con la activación, conciencia de tu cuerpo energético, focalización de la atención, o sea, siempre empiezas con el primer nivel, ¿vale? Entonces, siempre es, atención, focalización, cargas todo tu avatar, conciencia de tu avatar, que es conciencia de tu cuerpo energético, imaginas tu traje, y cuando estás con el traje, es cuando, te puedes poner a trabajar, entonces, con el traje puesto, una persona con desconfianza, o que está perdida en la vida, proyecta delante de sí, a tres, cuatro, cinco, diez metros, un faro, un faro que va dando vueltas a luz, y entonces, le dice al faro, detente sin ray, bueno, utilizamos palabras mágicas, lo traduzco, detente, faro, y guíame, entonces, hasta que él imagine, comprenda que el faro se para, y se para mirándole a él, hacia, y lo ilumina, o se para iluminando el norte, como cada quien lo sienta, y en ese momento, haces un anclaje, haces un cierre, como diciendo, ya lo tengo, otro de los sentimientos, que nos podemos quitar, es el de culpa, para quitarnos el sentimiento de culpa, volvemos a ponernos nuestro traje, es decir, nos volvemos a concentrar, en nuestro ser energético, es nuestro traje mágico, el avatar, para los chavales, y hacemos un juego, cogemos un lazo mágico, cazamos un ave, tiramos de ella, la ponemos abajo, cogemos unas galletas, de mentira, o reales, las desmenuzamos, y, metemos nuestra culpa, le hablamos, todo lo que nos sentimos culpable, lo metemos en las galletas, y se lo damos de comer al ave, y después la soltamos, la soltamos, y observamos como se ha comido, ese ave se ha comido, la culpa, y se la lleva volando, y en ese momento, hacemos el cierre, está todo bien, está cerrado, mi culpa se ha liberado, se comprende, jugamos con animales de poder, es un juego también de chamanismo, es una historia chamánica también, en que cada uno de los personajes, va a buscar a sus anteriores, antepasados, y sus antepasados, tienen un mensaje para ellos, y todo esto, poco a poco en la novela, se ve, a través de diferentes, los niveles, se van desarrollando, poquito a poco, la novela tiene aventura, les persigue el FDI, y estas cosas que les molan a los chavales, y a mí también, ¿sabes? que he disfrutado mucho, poniendo a dos agentes ahí, de la CIA, detrás de ellos, haciendo seguimiento, y todo esto, y bueno, luego tenemos el nivel 4, y el nivel 5, que ya serían trabajos, más transpersonales, ¿no? Algo más, como por ejemplo, cambio de forma, este me gusta mucho, es un trabajo del shamanismo, juna, que es, ¿cómo convertirme, en alguien, o cómo traerme, las cualidades, de un ser que necesito? Muy sencillo, eso lo puedes utilizar, pues mira, si tienes que, correr los 200 metros, y necesitas superar tu marca, pues, te enseño un trabajo, desde a través, de tu cuerpo energético, coger, lo que necesitas, de un saint ball, por ejemplo, o de un guepardo, por ejemplo, ¿cómo puedo tener, las cualidades, de un guepardo, para superar mi marca? O, si estás estudiando, y tienes un examen, te puedes, conectar, con Einstein, y, con, coger ese hilo, de conexión, y traerlo, para durante, el tiempo que necesites estudiar, o el tiempo que necesites, de hacer el examen, tengas un plus, de inteligencia, ¿vale? Explicado así, queda un poco raro, pero dentro de un manual, en el que llevas, trabajando, y estás ya en un cuarto nivel, es bastante entendible, por ejemplo, también utilizamos, las magic words, palabras mágicas, que es simplemente, oponopono, entonces, yo les explico, que existen palabras mágicas, que cuando tú las focalizas, y las repites mucho, que al fin y al cabo, es repetir un mantra, puedes generar, un cambio, en la realidad que tienes, delante, y eso se lo explico, como uno de los siete poderes, de cuarto nivel, como algo, lo más, luego, por ejemplo, atribución de poder a objetos, ¿qué es eso? Pues el Reiki, pero, es algo que les sirva, les digo, mira, si tú coges este bolígrafo, y lo cargas, con energía de concentración, y explico cómo se carga, de verdad, con energía de concentración, este boli, y cómo haces, un cierre, un anclaje, para que se quede la energía, aquí dentro, el día del examen, te lo llevas, y lo vuelves a abrir, con la frase, con la misma frase, llave que has cerrado, lo vuelves a abrir, o con otra, y tienes el plus de concentración, aquí, y puedes utilizarlo, esos son, algunos de los ejercicios, de cuarto nivel, en el quinto nivel, son los tres secretos, y ya son cosas, un poquito más difíciles, como la visión remota, reconozco, que la visión remota, es lo más difícil de todos, que es ver, directamente, con el tercer ojo, es algo que, si practicas de pequeño, he leído, que hay una escuela, en México, que les hacen practicar, de pequeños, y todos los niños, todos, todos, saben leer, libros, con los ojos vendados, es increíble, o sea, de verdad, mirar los vídeos, de visión remota, entonces, he puesto la visión remota, por si alguno, la tiene todavía abierta, porque a partir de los, 13, 14 años, la fontanela, ya está bastante más cerrada, y entonces, esos, si no las has mantenido, es difícil de abrir, porque, parece ser que, bueno, se califica un poco, no sé, pero luego, los otros dos secretos grandes, son trabajables, que es el desdoblamiento, no solo astral, sino el desdoblamiento, en presencia, con ejercicios, para salir un poco, del cuerpo, para que comprendas, un poco, que yo no soy mis pensamientos, no soy mis sentimientos, no soy lo que, lo que percibo, a mi alrededor, yo soy otra cosa, que está dentro, entonces, les enseño ejercicios, de desdoblamiento, muy fáciles, que son, por ejemplo, toca este, tócalo, siéntelo, graba la información, en tu cerebro, y ahora, sepáralo de ti, y estira tu avatar, solo tu avatar, no tus manos, estira tu avatar, y repite la operación, vuelve a tocarlo, vuelve a sentirlo, entonces, ese tipo de ejercicios, son ejercicios, que nos hacen, lo que se llama, conciencia expandida, en el cuerpo expandido, también, que nos conectan, con las diferentes capas, de nuestro, de nuestro aura, en el shamanismo, que yo trabajo, es el Q, es el, el cuerpo, el cuerpo de abajo, el que se estira, para tocar, ¿verdad? Y el último secreto, que es, la, la ensoñación, la ensoñación samánica, el sueño dirigido, no solo tener, un sueño lúcido, sino poder, despertar, de verdad, en el sueño, y, despierto, en el sueño, decir, ¿qué quiero hacer? ¿no? No es lo mismo, que tú estés en un sueño, de, ostras, he soñado hoy, que es que esto era, guay, era tan real el sueño, es que era súper real, bueno, ahí te has quedado a las puertas, de, a partir de que tú, tomas conciencia de eso, tú puedes decidir, ¿no? Estoy en un sueño real, luego, luego, que aparezca una puerta, estoy en un sueño real, y ahora, yo voy a abrir una puerta, y decido lo que va a haber detrás de la puerta, o quién va a estar, eso es un sueño dirigido, eso ya es la ensoñación chamánica, no soy muy, mi estructura energética, es más de tonal, que se llama, más que de nahual, entonces, he experimentado todos estos trabajos, pero no tengo esa facilidad, sin embargo, tengo facilidad de síntesis, y de enseñar, y en el manual viene muy bien explicado, que es oro, diez pasos, para ensoñar, que no lo vas a encontrar en ningún sitio, y diez pasos para moverte dentro del sueño, o sea, los pasos para ensoñar, sí, vas a encontrar uno por aquí, otro por allá, como por ejemplo, repítete cada, cada no sé cuánto tiempo al día, repítete, estoy soñando, o haz así, con la mano, intenta atravesar el dedo, que intenta atravesar la mano, esto, en un momento, de tanto hacerlo, cuando te vayas a dormir, en el sueño puede ser que lo hagas, y entonces, ahí sí que atravesarás, y dirás, estoy soñando, o cargar mucha energía, comprobar un reloj, todo ese tipo de ejercicios, son para, para después despertarte en el sueño, pero cuando te despiertas, ¿qué haces? Y esto sí que es, esto me lo enseñó mi maestro, yo, que es un gran ensoñador, y un gran viajante por el otro lado, te saludo, gracias, entonces, ¿qué hacemos una vez estamos, nos despertamos y qué? ¿Cómo nos movemos? En el sueño, hay reglas, y no cumplirlas, o no conocerlas, hace que no puedas moverte, o que te salgas, por ejemplo, el sueño, siempre es muy emocional, si tú te emocionas mucho, dentro de un sueño, da igual el tipo de emoción, es energía, si te emocionas mucho, te vas a despertar, te sale, tienes que mantenerte en el vientre, en el sueño, es difícil hacer cosas, cuesta, porque usas tu propia energía, entonces, hay trucos como, llama a tu aliado del sueño, en el sueño, tú llamas a un aliado, por ejemplo, el típico sueño de, y me encontré una bicicleta, pero monté, y tenía la rueda pinchada, eso tiene toda una explicación, yumbiana, y todo lo que tú quieras, bueno, la cuestión es, llama a un aliado, que te ayude a resolver eso, no te esfuerces, en los sueños, no te esfuerces, pide ayuda, porque hay otras partes de ti, esperando, para ayudarte, entonces, va a aparecer un tío con un taxi, que va a abrir la puerta, y te va a decir, sube, y te va a llevar, es que va a ser así, o de repente, vas a volver a mirar, y las ruedas están hinchadas, o te han cambiado por una moto, entonces, tenemos algunas reglas, dentro del sueño, como por ejemplo, al acabar el sueño, pedir, no, pedir algo que hacer, ¿qué tengo que hacer? ponme una prueba, ponme una prueba, y al terminar la prueba, pide un regalo, hay un regalo para ti siempre, puede ser, una carta, puede ser una frase, puede ser una melodía, de música, puede ser un son, un aroma, o, o un objeto, entonces, pide siempre un regalo, bueno, pero sobre todo, enseñarles a manejar la ensoñación, es, enseñarles a que comprendan, que lo que estamos viviendo, en este cuerpo, es un sueño, y que la ensoñación, posiblemente, sea la realidad, yo, en mi experiencia, y en los campamentos, de tribu 3.0, los chavales, cuando practican, todas estas cosas, alucinan, sobre todo, cuando son capaces, de ver el aura, de percibir, de percibir su aura, algo que, que es, bueno, relativamente, no es difícil, pero, les fascina, y les fascina, sobre todo, cuando tienen una experiencia, de telequinesis, también enseño, enseño telepatía, invisibilidad, pero, cuando son capaces, de despertarse, en el sueño, y vivir, en la otra realidad, tan auténtica, como esta, eso es una experiencia, que eso es bestial, eso no tiene, no tiene comparación, cuando vuelves, de una ensoñación, y viene realmente, realmente, de otra dimensión, paralela, en la que eres tú, tan auténtico, y tan físico, como en esta, y estableces, ese puente, entre las realidades, tu vida, cambia para siempre, bueno, pues, eso es, un poco, el conjunto, del trabajo, total, del manual, de desarrollo, interior, para adolescentes, un manual, centrado, también, muy centrado, en lo que sería, la educación transpersonal, e intentando, poder traernos, como he dicho al principio, a nuestro terreno, a todos esos chavales, que de alguna manera, están metidos, en la matrix, de la matrix, porque todos estamos, en una matrix, pero, a través de las redes, estás viviendo, otra realidad, o cuando juegas, a un videojuego, o cuando estás ahí, con tu smartphone, y tus redes sociales, entonces es increíble, porque te metes, ya, nosotros ya estamos en matrix, pero dentro de la pantalla, nos metemos otra vez, por dos, entonces este trabajo, lo que hace es ir para atrás, y ayudarnos a salir, ¿verdad? Esa es la idea que tenemos, ese es el proyecto multimedia, Tribu 3.0, un manual, de desarrollo, personal, un desarrollo interior, de desarrollo transpersonal, para adolescentes, una novela, interactiva, que incluye, en los capítulos, de la novela, muchos de los capítulos, te pone una referencia, a Spotify, o a YouTube, para que puedas escuchar, la música, que se está oyendo, en ese momento, en esa escena, que es algo también, muy original, entonces tú puedes estar, leyendo la novela, y escuchando, la música de la novela, y bueno, hasta aquí, esto es lo que tengo, para vosotros, muchísimas gracias, espero que, que os interese, que nos podamos conectar, si me queréis encontrar, estoy en Nativera, con B, nativera.com, por las redes sociales, también, Spadero 3.0, o Oscar de Nativera, en Facebook, atenderé vuestras, preguntas, encantado, y espero, que, que nuestra editorial, nos pongamos en marcha, nos vamos a poner en marcha, con un crowdfunding, para que, en breve, podáis tener, el manual, y la novela, en vuestras manos. Gracias. 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 Gracias.